¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toy Y yo soy Noe Y estamos en un nuevo video para el canal ¡Venga! Celebremos que estamos todos vivos Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, ya casi seis meses de que... O más de seis meses, exacto Que se cumplió aquel bello recuerdo Aquel momento donde Argentina por fin levantó Esa copa del mundo tan preciada Que muchos sueñan tenerla y pocos lo logran Para ser sincero, pocos son los equipos que tienen la dicha De tener una entre sus manos Ahora ustedes tienen tres Que la verdad que eso es una tremenda maravilla Tener tres copas Algo que difícilmente otros equipos, otras selecciones van a contar Así que yo creo que van a estar muy agradecidos Por tener tan buen fútbol en su país, la neta Tienen un fútbol y muchos jugadores Muy buenos jugadores Pero bueno chicos, vamos a ver esto Pero antes de todo eso, pues hubo un recorrido Del gran Lionel Andrés Messi Una pesadilla Una pesadilla, literalmente Es verdad, fue muy horrible ver todo lo que sucedió en el pasado ¿Jugó cinco mundiales? No, cuatro Si jugara este que viene serían cinco en total, ¿no? Que mal no recuerdo, igual déjenme en los comentarios Por ahí lo dicen Creo que son cuatro los que jugó Si llegara a jugar este serían cinco O no sé si este fue su quinto La verdad estoy un poco confundido Pero obviamente hubo mucho recorrido Varias finales, varias derrotas muy dolorosas Muy, muy dolorosas, literalmente Unas que hasta ahorita, aunque ya son campeones Siguen doliendo, aunque ya pasó el tiempo Este, vamos a ver El resumen de la historia de Lionel Messi en los mundiales Ya la conocemos Pero vamos a recordar Para al final, pues Gozarnos con Lo hermoso de Ese 18 de diciembre Que se va a quedar guardado en los corazones Y además, como lo dije Y lo repito Ese día es mi cumpleaños Así que va a ser algo que va a recordar Para toda la vida Y nada chicos Vamos a comenzar Con esto Porque seguramente va a haber Lágrimas de macho Venga Bueno chicos Vamos aquí de Benito Vamos a Coco Comenchar El pasado mundial de Qatar Coronó a Argentina Como campeona del mundo Y el sueño de Lionel Messi Se pudo hacer realidad Tras cuatro intentos fallidos Ah, cuatro El capitán albiceleste Levantó la copa Ah, entonces es el quinto Ya sé El del año que viene Este es el quinto El mundial que viene No, este Porque hizo otras cuatro intentos fallidos O sea que este fue el que Si este no fue fallido Más deseada de toda su carrera Rompiendo los estigmas De sus críticos Y dejando sin excusas Igual no se le hubiera visto Igual a Mbappé Esa cosa que le pusieron Como que estaba hecha Para la talla de Lionel ¿No? No sé De Deja de pensar esas cosas Es que le alejaron No digo que le hayan hecho Por la talla de Lionel Sino que se le ve mejor a él Se le hubiera visto mejor que Mbappé No sé ni quién era El capitán de Francia Podium de los jugadores más grandes De todos los tiempos Prepérate y disfruta Porque hoy en Memorias del Fútbol Vamos a repasar Los cinco mundiales Jugados por Leo Messi Ya ves más cinco Cuando jueguen contra Cuando jueguen contra México Te tapo los ojos No Me gusta Lo disfruto Siento como un Un sentimiento encontrado bonito Para ser sincero Me gusta Me gusta verlo Está bien Uh miras Si estás viendo este vídeo Es que te gusta Si te gustan los mundiales Y si te gustan los mundiales Y si te gustan los mundiales Que buena promoción No pues si me gustan Para que te digo que no Me lo voy a comprar Este nuevo libro Ya disponible a la venta en Amazon Para todo el mundo Te dejo el link de compra En la descripción de este vídeo Y en el primer comentario fijado Ya está Ya está Todo lo que venda chico Compren el libro Lionel Messi Inició su aventura En las copas del mundo En el año 2006 Argentina viajaba al mundial de Alemania Lo recuerdo Con muchas expectativas De victoria Esas respiraciones de nervios Con un joven de 19 años Que ya comenzaba a romperla en Barcelona 19 con la 19 Su debut se produjo el día ¿Alguna razón? El 19 nació alguien Cumpleaños del 19 Un día antes el tuyo Si alguien sabe por qué Si alguien sabe por qué Lionel Andrés Messi Saba la 19 Déjenlo en los comentarios Ahí pónganme No me acuerdo Quién tenía antes la 19 La selección Y si recuerda Quién la tenía antes de Messi También déjenlo Está flaco Maradona Leo entró en el campo Entre comillas Entre comillas Ya se veía lo que se venía Ya se veía lo que se venía La delusión que tenía Este es el mundial Donde mi hermano lloró Porque la sufrió ¿Pero Trani nacía? No, si él nació en el 99 Era chiquitito ¿Ese fue en el 2006? Pero si, 2006 Tenía conciencia De lo que estaba pasando Alemania sacó buen balón Me acuerdo Pero lloró Si lo estaba viendo Mi hermano Este video Lo estoy rumillando No tengo nada que decir Último partido Frente a Países Bajos Mirá, mirá Aquí está jugando Uy Allá al a todos Con ambas selecciones Ya clasificadas Sus técnicos Dieron chances A los menos habituales Y Leo jugó Otros 70 minutos En un partido Que acabó sin goles Es que hermano Argentina se enfrentó A México no Oh Empezó Siempre Rafa Márquez Agarró la camisa Dijo Gol Hijo Madre Así lo dijo Leal en los labios Leal en los labios Leal en los labios A Rafa Argentina se enfrentó A México En octavos de final O sea Alcanza a ver Pero es que Rafa Rafa comía en otra mesa Rafa no era de De esos De la bolita De verde que ves ahí No, no Rafa era Comía aparte Comía aparte Nos prestaba sus servicios Para ir a dar vergüenza Lo avergonzaban a él Él daba siempre la cara Por la selección Y lo avergonzaban Como siempre Mi Rafa Ahorita está rompiendo En el Barcelona Casi ascendía al Barcelona Ve imagínate El director técnico Puede ser Que él nos pueda dar Una copa del mundo A lo mejor Podría ser El técnico no Ya Y Messi jugó Los últimos minutos Y la media hora ¡Cállate, Warrior! Es el audio de ese ¿No? Sí quedaría ahí Sí quedaría ahí El golazo de Maxi Rodríguez Nace La fiera Acabó decidiendo La victoria De la lucha Este por dos ¡Cállate, Warrior! Pesa uno Es que no No llegaba mi Osvaldo Perdón en ese momento Porque era Osvaldo Ni volando De aquella copa del mundo Digo, escucha Llegó en el enfrentamiento De cuartos de final Frente a la selección De Alemania ¡Uh, Wallach! Como estaba siendo habitual Pekerman dejó a Messi En el banquillo Y el técnico argentino Había bronca Todos los cambios Justo antes de que Los anfitriones Anotasen el empate a uno Bueno, pero Messi Iba comenzando También tenía Toda la confianza Ahora sabes Que es un inamovible Obvio Pero en su momento Pues iba comenzando El que va entrando No lo puedes poner Ya de primera a primera Pero de Messi Messi se quedó Sin jugar Ningún minuto Y Argentina Acabó cayendo En la tanda De penaltis Este que tenía El papelito Ah En la mano En el guante Leo Messi Llegaba al mundial De Sudáfrica Como el mejor jugador El mejor mundial Para mí O sea Sé que no lo ganó Argentina Pero Y llegaba a la cita En un momento espectacular Con Maradona En los mandos De la selección Es joven Era el Diego ¿No? Parecía que Leo Adquiría más protagonismo Pero aunque jugó Los 450 Y ese peinadito De cantante De los virus Que traía Messi En ese tiempo De su equipo Como titular No pudo ni marcar Ni dar una sola asistencia En todo el torneo Si recuerdo ese Que le hicieron Un montón de cosas Pese a la puntería De su estrella La albiceleste Ganó todos los partidos Hasta el cruce De cuartos de final Donde Alemania Se impuso Por un rotundo 4-0 Otra vez Ay no Aquella dolorosa derrota Ese no Ese no lo recordaba Yo no recordaba Que Alemania Le había pegado Eso fue un baile En lo personal lo digo Un baile 4-0 ya O sea 2-0 este ganó 3-0 dicen que es goleada Y 4 para arriba es baile Ya no chistes Alemania igual No pues no Hace poco jugó Contra el Colombia No me acuerdo el resultado Pero tampoco fue Pero ya De 4 para arriba es baile Ha sido la más dura de Messi En una copa del mundo Ahora juega contra México ¿Te acordás? Alemania Después de dos citas mundialistas Donde Messi estuvo muy lejos Del nivel de juego Que exhibía en Barcelona Otro corte Firmó una meritoria actuación En Brasil 2014 Ya se quitó el de los virus ahí Con Sabela como técnico Ya anda de chamito bien Ha hecho la Sabela Marcando cuatro goles decisivos En la primera fase Ante Bosnia Ahora quiero recordar esto Y completando un doblete Frente a la selección de Nigeria Pero ya dijeron Que cuando Nigeria clasifica Argentina no es campeón del mundo Ya dijeron En octavos de final Argentina le costó desbancar a Suiza Pero ya en el tiempo extra Leo se sacó de la chistera Una magistrada asistencia Como siempre Como siempre Y el angelito Un gol de Higuaín Dio el triunfo al albiceal este Frente a Bélgica Y los penales El Pipita Que recuerdo El Pipita Se miró el morrillo ahí ¿Otra vez? Oh Los Los traer de sus verdugos Entonces mal Ahora ya entendí Yo es que Literalmente Antes No, no, no Es que literalmente Yo antes cuando veía el mundial Me enfocaba solo en México Pues nada más En los partidos de México No, no, no Otra trabajaba Creo en ese momento Y solamente la empresa Nos ponía los de Los de México Y no te daba tiempo De estar viendo los demás El resto Estás creando sal en la herida Aunque está sintetizada Pero igual Yo no sabía Que tantas veces Alemania Lo sabía Los traer de sus hijos Mal Ya no existe Es Alemania Igual Era Oh Realizó su mejor partido Y al inicio del segundo tiempo Mandó demasiado cruzado Un disparo De esos Que no suele perdonar De infarto Ese partido El gol de Gotts En el minuto 113 Ah, sí Miré el partido Ya me acordé De ese fin Y me acordé De ese gol de Gotts Que yo me quedé De no mames En ese momento Obviamente yo no le iba a nadie En ese momento Yo solamente estaba viendo el partido Ya me voy Y me quedé De no mames Adiós, adiós No, no, no Te aguanto Se pasó el pinche Gotts Ahí El gol de Gotts Pero fue como Siento que también fue como Acabó con el título Alemania También fue como su tumba De ahí Gotts se apagó O sea, ya no supimos nada de él Ya Gotts no se supo nada Hay uno que se golpeó la cabeza En este partido No sé Y perdó la memoria Por unos momentos Se olvida que había sido campeón Y todo Pero yo me acuerdo que de ahí Ya no Este Gotts ya no supe nada de él Nada Supo que estuvo en el Dortmund Y así Pero ya nada relevante Que se volvía a convertir Eso que era joven En el grupo mundialista Del capitán albiceleste Sí, no Ahí está el Kun Pese a la amargura De la derrota Messi ganó el balón de oro Al mejor jugador del mundial En Brasil Y tendría que esperar Otros cuatro años Para buscar una revancha Con la mira No, ni la miras Tras una fase de clasificación horrorosa La albiceleste logró Subir Eso es lo que se hacía bien loco Cómo pueden a Messi En todas las portadas Había yo siempre Messi está bien Es el jugador Referente de Argentina Pero no se va a cargar A todo el equipo Él solo O sea, ocupa gente Que también Meta goles Que también No nomás va a llevarse Por eso son 11 monos En la cancha En el último partido Frente a Ecuador En el que Messi Anotó un histórico Hat-Tree Ahí te amo Ahora sí te amo Después de todo Después de todo Yo sé Con un grupo asequible ¿Dónde está? Con Croacia y Isla Con Nigeria Pero Nigeria Estaba en la lista No comenzaron Con buen pie Ah, yo tengo eso Ahora ya sé Desde cuándo es De Rusia Y estuvo desaparecido En la dura derrota Frente a Croacia Los balcánicos Ganaron a Nequitos A ver, di lo que quieras Croacia anda muy bien En los mundiales Últimamente Se está defendiendo Muy cabrón Había O sea, creo que fue finalista Ahí fue finalista, ¿no? Sí No cambió Pero fue finalista Oh, Madri Loqueta Loqueta Es veneno La miceleste Comprometía su pase A la siguiente fase Si no me equivoco Sí Creo Obligados a vencer Ante Nigeria Messi salió al rescate De su selección Y adelantó a su equipo Con uno de sus mejores goles En las copas del mundo ¿Se ve a Madri ¿Se ve a Madri ¿Se ve a Madri ¿Se ve a Madri De golpearlo? De golpearlo Y se tendría que enfrentar A Francia Ahí empezaba Todas las miradas Estaban puestas En el joven de 19 años Kylian Mbappé Que revolucionó el partido Con sus arrancadas Y provocó un penalti En el minuto 13 Es un sabio Porque se pudo haber caído Mucho antes Pero esperó Que lo siguiera empujando Adentro del área Para ahí dejarse Dejarse caer Se vio ¿Se ve a Madri Aunque Di María Puso el empate Con un derechazo Antes del descanso Al inicio del segundo tiempo Mercado puso por delante A la albiceleste Oye, ese fue sin querer Ese fue un gol sin querer Pero fue bonito Sí, sí, pero sin querer Como que le rebotó Y se metió Pero Pabar volvía a igualar El electrónico Con una bola espectacular Ay, no más Dame Le pegó bien hermoso Di lo que quieras Pero le pegó hermoso Y empate volvía a ser determinante Marcando dos goles Que daban la victoria A su equipo El gol del Kun Agüero En la prolongación No pudo evitar La eliminación De Argentina Qué buen cabezazo, eh Que se marchaba a casa Con muy mala sensación Ah, Pogba, Pogba Le dio cariño Le dio cariño, eh Sí En ese momento No había tanta rivalidad Argentina-Francia, ¿no? No, porque ahí empezó Pero me refiero a que no había Tanto de Dimes y Diretes De que no trae nada De que se quejaban De que no trae nada No, porque También fue mucho Cuando Messi fue para París Y los comentarios de MAPE Y los comentarios de... Te estoy diciendo Pero en ese momento No había nada de riña En un partido Me ganaste Se acabó Y se viene la joya Como su última oportunidad De ganar el trofeo mundialista Y se preparó a conciencia Para llegar Messi tiene la barba Del mismo color tuyo ¿Sos pariente de él? Aparte de eso El rostro de Messi Es bien diferente Si te fijas en todo Cómo comenzó No, no, no Espérame Ahora termino No estoy hablando De las operaciones Que se hizo No, eso no No, estoy hablando De que De que una cara Más concentrada Más como que Ya iba más enfocado A lo que Ya tiene más de riña Más decidida La parte más decidida Su cara ya no No refleja Como antes Se me daba como alegrecita Ahí va como Como lo quiero Voy por ellos ¿Sabes? Es otra El rostro Ay, me acordé Cuando pasó eso En el partido No me acuerdo En cuál No sé si fue una semi No, no No, no En el mundial pasó Que estaba corriendo Y se lastimó Y se estaba Agarre y agarre Acá abajo la pierna No me acuerdo Qué partido es Chicos, si recuerdan Los comentarios Póngamelo Pero me acuerdo Que se lo estaba Agarre y agarre La pierna Y yo estaba Que no se vaya a lesionar Y no me digas Que no juega Sí, sí, sí Son de los que tengo ahí En el canal De los partidos del mundial Y yo estaba No manches Pero sí fue No juego en aquel partido Pero yo estaba Argentina llegó al país asiático Como una de las grandes favoritas ¿Qué es lo que fue el primero? ¿Cómo? ¿El primero no fue? Inició su camino Hacia la tercera estrella Frente a Arabia Saudí La albiceleste Comenzó dominando el choque Entra Aladín Y tomó ventaja muy rápido Tras un penalti advertido Por el VAR Bien, bien, bien Messi transformó La pena máxima Y Argentina Pudo ampliar su venta Estuvo bien mamón El barrio Me acuerdo Un dedo Una uña Y era El segundo gol de Arabia Se mamó Se mamó Era Ese fue un gol Muy bueno Sin lo que quieras O sea Tipo 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 El que le metió Maxi A México Osvaldo Igualito No llegas Cuando te la ponen Muy ahí en la esquina En el ángulo A esa altura No vas a llegar Ni porque midas Cuatro metros de largo Y se llevaba la victoria En una de las grandes sorpresas De la historia de los mundiales En los saltitos Cuatro días después Argentina Estaba muy tenso Estaba muy tenso el ambiente Yo ese día Ese día yo estaba A ver Yo voy a ser sincero Y lo voy a contar Ese día Como mexicano Si quieres que gane tu selección Pero también sentía Como por el cariño Que te da Argentina Como un güey No quiero tampoco Que pierda Argentina ¿Sabes? Era una sensación Súper rara Para mí ese día Yo también estaba así Porque hasta cierto punto Pensaba Si pierde contra México Argentina está afuera Pero si México Pierde contra Argentina Ya se le complica A México muy cabrón Para pasar la siguiente ronda Yo estaba bien contento Si hubieran empatado Te digo Yo estaba con un empate Le gana a Polonia Argentina Y pasa ¿Sabes? Es como que Pasa en segundo de tabla De la mejor Pero creo que juega Contra Francia Nosotros hubiéramos jugado Sí Sí, pero no importaba El punto era pasar El punto era pasar ¿Sabes? Yo quería que pasara O no sé si primero México Segundo Argentina O primero Argentina Segundo México Así que ahí quedara Ese día estuvo bien fuerte Para mí ese partido Creo que ese día Ni siquiera usé La playera de Argentina Si mal no recuerdo Puse creo que de este lado La de Argentina De este lado la de México Y solo disfruté el partido No me puse ni una Pues por Por respeto a ambos O sea, no Que no te gusta Antuna A mí no me gusta Ah Yo pongo al aso Y Enzo Fernández Ah, Virko Ah, de hecho Esto es un golazazo ese Un golazazo Un golazazo Y va, iba, iba Ese partido me gustó Estuvo picoso ese Pasada la media hora El VAR señaló Un polémico penalti De Cessny Sobre Messi Yo, yo, yo lo digo Hasta ahorita chicos Yo sé que no les gusta Que diga Yo sé inconscientemente Uno como Ella como argentina Seguramente es penal O sea, quiero que sea penal Para mí siento Como que el vato Se va aventando Yo lo dije en el momento Y su mano medio Le rosa la cara a Messi No se dirigió Directamente así Es como Por la acción de la jugada Para mí no era penal Era más claro El de Brasil El de Mundial de Brasil Contra Iwain Que le clava la rodilla Ah, ahí ponele que sí Pero para mí Yo siento como que era El vato va brincando Mira, el vato va brincando El vato no llegó Pues, pero Era para mí Pero igual no Pero lo paró Lo paró Sí, sí, sí Atacó Sí, sí, sí Pero digo, para mí En ese momento Calister abrió el marcador Para la albiceleste Nada más reanudarse el juego Qué buena, ¿eh? Y se hizo el 2-0 Ya nada, Álvarez La araña Eso es a lo que me refiero De por qué este Mundial También lo ganó Argentina No fue todo cargado Messi Otros jugadores hicieron la chamba ¿Sí te explico? O sea, Messi tuvo sus tiros penales Tuvo buenos tiros Buenos disparos Que ayudaron Pero un ejemplo Aquí el partido Lo dieron otros jugadores Que no fueron Messi Y en las otras veces Los otros jugadores No hacían nada Y querían que Messi Clavara todos los goles Y que Messi te diera Todos los pases Pues es casi Realmente imposible Aunque sea el mejor del mundo No te asegura Que todos los partidos Vas a meter Dos, tres goles Ya le pido perdón ahí Le dijo Le perdóname Ah, no, no Francia Es el partido también Australia jugó muy bien Al mundial Ese estuvo bien tonto El portero La cara La cara La hice La hice Esa No mames Se mamó en esa Hizo el Cristo Bueno, así Cuando te lanzas Con manos Piedas abiertas Todo extendido Qué bonito estadio ¿Eh? ¡Y! Estuvo bien calientito Este perro También lo odio yo Estuvo bien calientito Ese partido Bien calientito Y leo volvía A sacar su varita Su varita Sucio Y Molina Se mamó A mí Molina El mejor lateral Que he visto en años Argentina Siguió dominando El juego Y Messi Marcó el 2 a 0 Desde el punto De penalti Que mente tan fría El hijo de su chingue Fíjate que el único Que le tiró recio Al 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 polaco Se lo pararon El único Que yo he visto Que lo tiró recio Los demás Los tiró así bien Suavecitos Y él sí los clavó El partido El partido Ya parecía sentenciado Pero la entrada de Begors Embotelló a la defensa Ese güey Ese güey llegó a patear Ese güey Muy bien Muy bien el loco Ya Yo estaba que no mames Ese minuto 82 Y luego dices Minuto Esa se mamó Esa se mamó Minuto O sea 10 Ya Minuto 10 Ya se había acabado Esa madre Era el debut Se volvió grande Ahí Ahí se ganó Un comercial Con Mostaza Dijo Lo quiero Ahí dijo Lo quiero Para el Mostaza Ah balas Bien ahí Lautarito Me puso nervioso Lautaro Porque andaba Medio bufado Yo digo Que bueno Que bueno Ya he mirado Tranquilo Entre Argentina Y Croacia Fue muy igualada Durante media hora Pero se desequilibró Con un penalti A favor De la albiceleste Ay si es Pertero se apendejó Y Bakovic derribó A Julián Álvarez Julián Álvarez Y Messi metió El balón Junto a las cuajas Ese le pegó Re fuerte también Justo le pegó Igual Y caí se lo paraban El 10 argentino Superaba Batistuta Como máximo goleador En las copas mundiales Julián Álvarez Fizó el 2 a 0 Tras finalizar Una gran jugada Ahí la suerte Yo creo Mira Hijo de ver Yo cuando vi ese gol Dije No más Yo ahí cuando Ahí fue cuando dije Si Dios juega Con la Argentina Porque el balón Botó para todos Perros lados Pero en todo lo que le golpeó Le quedaba Ahí Ahí Mira Dos Tres No más Messi Protagonizó Una jugada Memorable Con la que Finificó El partido La pulga Recogió el esférico En el carril Derecho Superó en velocidad A Guardiol Y detuvo El tiempo Si si Se vio tan joven Rompió la cintura De uno de los mejores Defensas del torneo Apuró línea de fondo Y regaló la asistencia Del 3 a 0 Era el segundo gol De Álvarez En el partido Se vio grande Pero todos los méritos Eran para Messi Si si Pues él lo fabricó Él lo fabricó Realizó su mejor jugada En un mundial Viva el fútbol Viva Messi Tinalonga El 8 de diciembre De 2022 Francia y Argentina Saltaron al estadio Del USAIL En busca de su Tercera copa De campeón Me quiere lagrimear Un ojo Extraño Y la torpeza De Dembélé Le puso en bandeja El primer gol Del partido Pero voy a decir Que Dembélé En la defensa Estuvo jugando Asquerosamente Tiro La mayoría A la derecha Messi Y poco después Paría Una de las mejores Jugadas del torneo Ay si Si Que maría Marcos 2 a 0 Con un contraataque letal Y un desconcertado Cambio Cambio Este Por este En el banquillo En el minuto 77 Todo parecía decidido Pero el penalti Si no es el señor Que dice Sigan viendo En internet Sigan viendo Mbappé Pinchido Nacelo Y 95 segundos después Igualó el marcador Ahí se pasó El hijo de su pinche madre Ahí se pasó La neta De dos minutos Y con dos tiros A puerta Me puse helado En ese momento Yo estaba helado En la reacción No sé Ni qué decir No sé Me dio algo Que no La neta No pensé Que fuera a pasar Yo que soy mexicano Sentí de todo Me imagino ustedes Como argentino André En ese tío Que se les iba el alma Ya sentían Que otra vez Les pasaba Lo de siempre Yo creo que ya sentían Que se les iba De las manos El golpe anímico Afectó a Argentina Y el choque Se volvió loco En el tiempo de descuento Tiempo de descuento No pero el dibujo Me acuerdo La que sacó Es ese Yo creo que ese era indirecto Tiene el libro indirecto Se la dio Y Lloris voló Para despejar Un latigazo De Messi En el 96 Su madre Que ven partido Y a la prórroga Messi volvió A desnivelar El marcador Con un balazo Este fue un balazo La otro penalti Por manos de Montiel Facilitó el triplete Y el empate Para Kylian Mbappé 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 es un monstruo La neta O sea no está A la altura de Messi Ni de Cristiano Creo yo Pero el morro Es un monstruo O sea literalmente El morro juega El morro Saben que hace La del día Esa no mames Esa Esa no mames Si hubiera metido ese gol Se acababa Porque faltaban segundos Para acabarse El segundo tiempo extra Obviamente Messi Messi Y las paradas del Digo Acabaron decidiendo La final Argentina rompía Con 36 años de espera Y liderada por el mejor Jugador de la historia Bordaba en su camiseta Su tercera estrella Ah que joya Messi se convertía En el primer jugador En ganar dos balones De oro mundialistas Y ponía el broche A su carrera Levantando la copa Del mundo Al cielo de Qatar Todavía desconocemos Si será la última Copa del mundo Que juegue Messi Pero en sus cinco Participaciones Ha completado Números de récord Para empezar Engloba el grupo De siete jugadores Que han tenido minutos En cinco torneos mundialistas Guardado también Creo que Rafa también Entra entre los cinco No sé si Rafa Márquez Si Rafa Tiene cinco mundiales también Con 26 O seis creo No recuerdo Cuentros Se ha convertido en el jugador Con más partidos En un mundial Y con trece goles Es el jugador argentino Con más goles En la competición A solo tres De Miros Laclose Máximo anotador De la historia De los mundiales ¡Wow! Le falta tres ¿Y tú? ¿Crees que Messi Jugará el mundial De 2026? ¿Tú qué crees? ¿Jugará? No sé Está complicado Yo te creía Si hubiera seguido en Europa Ahora que sé Que se fue al Inter de Miami Ya la veo más difícil O sea Cuando dije en Europa Pues todavía puede conservar Un poquito Pero el Inter de Miami Ya para mí Para mí Ya es de vacaciones Ya va de vacaciones Es que De acá cuatro años Que están De aquí a cuatro años Al Inter de Miami Un fútbol que no te pide Tanta Tanta exigencia O sea Ya le pierde el ritmo A los otros jugadores Que están la mayoría en Europa La mayoría no Digo La mayoría que van al mundial Digo no A ver qué sucede A ver Es que ya no está Otamendi no creo que vaya tampoco O también creo que tampoco No vaya No sé Del angelito No creo que vaya tampoco Pero mira Ya fueron campeones del mundo Ya de ahí para adelante Ya cumplieron Déjame tu opinión En los comentarios Julián Álvarez Dale a like Si le ha gustado el video Compártelo con tu mejor amigo Y suscríbete Macalister todavía Creo que va Sí Sí Hay varios Que todavía Sí Se seguirán yendo Que seguirán estando apareciendo Por las filas de ahí Y nada Y bueno chicos Ahí quedó el resumen De todo lo que pasó Con este gran Lionel Messi No me quedan más de cine Que se suscriban al canal Me regalen un like Dejen un comentario Ativa la campanita Si les gustó Si están nos apoyando chicos Es muy importante Ahí suscribirse Solo pícale Pícale el chillo Rapidito Y ya Y ya Nos ayudas a tener un mejor canal A apoyar bastante Y nada chicos Nos vemos en la próxima rachón Espero que les haya gustado Y nada Chau chau